¡Suscríbete al canal! Cuya finalidad es analizar los procedimientos conductivos, elaborando los metrados de las partidas que implican las obras de un goto armado en elementos horizontales y los acabados en proyectos de edificaciones. Para esta parte introductoria vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos optimizar los recursos necesarios para las partidas de estructuras horizontales y acabados de obra en un proyecto de edificación? Es importante entender que estas partidas comprenden una serie de actividades como la colocación de concreto, el encofrado, el desencofrado, la habilitación y colocación de acero y entender también los materiales que implican cada una de estas partidas como es el caso de las losas aligeradas que además de un goto armado también tienen ladrillos en su interior. El primer elemento que vamos a revisar en esta unidad corresponde a las vigas de concreto armado. Hay que diferenciar bien cuando hablamos de vigas estructurales versus vigas de confinamiento o vigas de amarre. Las primeras corresponden a un sistema aporticado, quiere decir que la estructura, la edificación solamente cuenta o digamos el esqueleto está conformado por netamente vigas y columnas de objeto armado. En cambio las que son de confinamiento y como se comentó ya en la unidad anterior, estas forman parte de un sistema de muros de albañería confinada. Bueno, en todos los casos las vigas vienen a ser elementos horizontales o inclinados de medida longitudinal muy superior a la sección transversal. Bueno, en pocas palabras la longitud de la viga es mucho mayor que su ancho y su peralto. Para poder desarrollar el metrado de este elemento se considera la distancia entre las caras internas de columna y columna. También hay que tener mucho cuidado en la medición cuando tengamos cruce de vigas. Si hay un cruce de vigas se considera una sola vez para el elemento que corresponde. Y tomando en cuenta que las vigas forman parte de los techos, la altura o peralte de la viga que va embebida en la losa se considera al 100% con fines de metrado. Si la viga es 40 por 60, o sea 40 de ancho y 60 de peralte, eso quiere decir que dentro de los 60 hay un espesor de losa que puede ser 20 o 25, más lo que cuelga. Entonces todo eso es 60 y debe meterse como tal. En el caso de las losas aligeradas, estas están conformadas por viguetas de concreto armado y elementos livianos de relleno. Como se puede ver en la imagen, esas viguetas al ser, digamos, de losas o aligeradas convencionales, tienen una medida constante que es 10 centímetros de ancho. Los ladrillos son de 30 centímetros de ancho por 30 de largo y un peralte o altura variable, ¿no? De acuerdo, pues, a lo que mide el plano. Hay ladrillos de 12, ladrillos de 15, ladrillos de 20 centímetros, ¿no? A esa altura se le agrega los 5 centímetros de la capa de losa. Ya sería, pues, el peralte total de la losa aligerada. Hay que recordar que no solamente los ladrillos de arcilla cocida pueden ser elementos de relleno, ¿no? O elementos livianos. También podemos optar por bloques de tecnopor o quizás bloques de concreto que tengan, pues, estos orificios similares a los de arcilla cocida. También es importante entender que la losa aligerada puede ser tanto de un sentido, como vemos en la foto, y puede ser también de dos sentidos, ¿no? Hay que recordar que, además de los elementos que hemos mencionado, también necesita un acero de temperatura, ¿no? Esto va encima de la vigueta, ¿no? En la capa de losa, dentro de los 5 centímetros, con la finalidad de poder contrarrestar los efectos de la contracción plástica que sufre el concreto debido, pues, al cambio de temperatura, ¿no? Hay que recordar que una vez que se coloca el concreto en la parte superficial, ¿no? En la capa de losa ya queda este expuesto, por lo tanto, hay un proceso de exudación que consiste en la pérdida del agua hacia la superficie y que eso va a permitir, pues, que se genere una superficie porosa. Esto se puede ir evitando mientras curemos pronto la capa de losa y tengamos, pues, como dijimos, este acero de temperatura. Otra de las losas muy comunes en las edificaciones se trata de las losas macizas, ¿no? Estas son superficies planas o curvas hechas 100% de concreto armado en todo su espesor y su extensión. Bueno, pueden ser armadas tanto en uno como en dos sentidos, ¿no? Entonces, en todo caso aquí el acero es quien va a condicionar esta orientación. Bueno, normalmente estas losas sirven para soportar luces mayores que las losas aligeradas, ¿no? Son más rígidas por el material que contemplan y deben controlar tanto las vibraciones como las deflexiones en el análisis o diseño estructural, ¿no? En muchos casos también se trabaja esta losa maciza cuando hay una batería de tuberías, ¿no? De agua, sobre todo de desagüe, ¿ok? Ya que si esa zona fuera a losa aligerada tendríamos, pues, que retirar, ¿no? Gran parte de los bloques de ladrillo, ¿no? Y poder, pues, cortarlo para que por ahí ingrese la tubería. En todo caso, nos evitamos eso y embebemos en concreto, ya como losa maciza, estas tuberías que estarían formando, pues, los baños, ¿no? Zonas donde se necesita la evacuación y agua potable. Ahora vamos a pasar a ver los acabados en pisos, paredes y techos. Un acabado consiste en la terminación y o cubrimiento de la estructura o accesorio a esta. Gracias al acabado podemos permitir ambientes más agradables, acogedores, funcionales, ¿no? Listos para que ya estos puedan dar cabida, ¿no? A la habitabilidad, ¿no? De las personas quienes van a estar dentro de ellas, ¿no? Le da, pues, valor y permite su uso. Los acabados tenemos de diversos tipos, ¿no? En pisos, acabados como, por ejemplo, de cerámico, acabado, acabado de terrazo, acabado de loseta, acabado de parqueta, acabado de, ¿no? De pisos laminados, etcétera, etcétera. En lo que son paredes encontramos también muy usual, ¿no? Acabados de cerámico, de posenato, el mismo terrajeo, ¿no? Que es previo, ¿no? Al acabado que ya dijimos. O en todo caso, cuando se usa algún tipo de pintura u otro revestimiento. Y para techos encontramos una serie de materiales que van a cubrir, ¿no? O dar algún tipo de cobertura, ¿no? Como el caso de los falsos cielos, ¿no? A través de baldosas acústicas o las famosas baldosas Armstrong, que se ve ahí en una de las imágenes. También podríamos hablar de acabados en techos como los terrajeos, ¿no? La pintura o algún tipo de cubrimiento, ¿no? Como es el policarbonato, ¿no? Las cubiertas livianas, el ladrillo pastelero, ¿no? Para, digamos, el tema de protección del agua de lluvia. O la teja andina, entre otros. Ahora vamos a hablar de los acabados en carpintería, ¿no? La carpintería viene a ser, pues, el arte y la técnica de trabajar algún tipo de material de tal forma de fabricarlo o arreglar objetos con este material. Encontramos diversos tipos, ¿no? Como la carpintería de madera, como las barandas de madera, puertas de madera, ventanas de madera, muebles de madera. También tenemos carpintería metálica, para el caso de las escaleras estas que son, ¿no? Hechas netamente, ¿no? Este, de acero. Puede ser también de fierro o taboa o hacer el acero cabanizado, ¿no? Los portones metálicos. También tenemos la carpintería de aluminio, en la cual se utiliza exclusivamente este material, ¿no? Para mamparas, ventanas, celosías, ¿no? Y puedan darle esta funcionalidad y esta estética que queremos en la edificación. A continuación, vamos a revisar una actividad práctica en la que nos piden desarrollar los metrados de las partidas, tanto de concreto, encofrado y acero, de las losas que se muestran en los planos adjuntos, ¿no? Tenemos un plano que nos muestra dos techos, dos losas de techo, la de nivel, que según lo que se ven en los planos, es losa maciza, ¿no? Con espaciamiento de acero y tres octavos cada 20 centímetros, y se ve, pues, que hay doble malla, ¿no? Una malla inferior y una malla superior. En el caso del techo, el segundo piso, tenemos ya no un espaciamiento indicado, sino una barra de tres octavos superior y una barra de media inferior. Eso nos va a entender, pues, que son viguetas que se encuentran en el sentido del eje Y, ¿no? Viendo en planta. Tenemos también información del espesor del aligerado, que es 20 centímetros, ¿no? Según el corte de ese detalle. Y también tenemos otro corte de las vigas 1B3 y 1B1, ¿no? Ahí se ve en el corte que tiene un espesor de 20 centímetros, ¿no? No solamente la 1B3, también la 2B3, la 2B1, la 2B2, ¿no? Que son vigas del segundo nivel. Entonces, de ese corte se entiende que la losa maciza del segundo nivel, perdón, la ligera del segundo nivel, es de 20 centímetros, al igual que la losa maciza del primer techo de 20 centímetros. ¿Bien? Entonces, según eso, todavía podemos trabajar los metrados, ¿no? Este segundo plano nos muestra algunos detalles también importantes para los metrados de las losas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los recubrimientos. En este caso, en losa se aplica 2 centímetros. Tenemos también el detalle de los ganchos, en los encuentros con la viga o con la columna, ¿no? En los extremos. También tenemos el detalle de los empalmes, tarlapados, ¿no? En caso la longitud sobrepase los 9 metros, ya sabemos que el acero tiene un máximo 9 metros comercial. Y el empalme va a depender del diámetro de la barra y la ubicación en la cual se encuentre ese elemento, ¿no? Entonces, con esta información ya estamos listos para proceder con el metro. En cuanto a la resolución de la tía práctica, hemos dicho, pues, que nos piden el metrado del concreto, el encofrao y acero de las losas, ¿no? La losa maciza es la que se encuentra en el segundo techo, ¿no? Vemos ahí el concreto que es un cálculo directo, ¿no? Longitud, ancho, altura o espesor. En cuanto al encofrao solamente nos interesa el fondo, el fondo de losa y solamente los frisos, donde está la parte del volado, ¿no? Se encofra, ¿no? En forma lateral. En cuanto al acero, sabemos que la malla de refuerzo tiene no solamente la parte inferior, también en la parte superior, ¿no? Y hay acero tanto en el X como en el eje Y. Entonces, se considera en la longitud del acero, la longitud en bruto, ¿no? O sea, de extremo a extremo, menos recubrimiento, más el gancho y más el empalme en caso sea necesario, ¿no? Colocarlo. Entonces, se hace la selección por cada diámetro, su total de metros lineales, y se hace la conversión a quilaje, ¿no? Para losa maciza. Para losa aligerada, la situación es distinta porque ya tenemos unidades de ladrillo, ¿no? Que están ocupando un volumen importante de toda la losa. Entonces, hacemos la separación, ¿no? Hacemos la separación donde asumimos que el 100% de esa losa fuera maciza y le restamos el volumen ocupado por todas las unidades de habanería, ¿no? Que en este caso nos sale 212.42. Eso viene justamente del cálculo en la cual tenemos por cada metro cuadrado de losa 8.33 ladrillos, ¿no? Entonces, al tener ya el área de fondeo multiplicado por 8.33, nos da justamente los 212.42, ¿no? Entonces, finalmente, el volumen de concreto efectivo es 2.23. En el encofrado, al igual que hicimos en losa maciza, se considera el fondo, ¿no? De losa y el friso para la zona del volado, ¿no? Seguramente que necesita también colocarle ese molde. En cuanto al acero, debemos indicar que las barras van solamente en la dirección de las viguetas, ¿no? Al ser de un solo sentido, entonces tenemos acero en Y inferior y acero en Y superior, ¿no? A eso agregarle el acero de temperatura, ya que eso también cuantifica, ¿no? En el metrado, es un recurso que tenemos que considerar, ¿no? Sacamos las metraciones estatales y finalmente multiplicamos por su densidad lineal para tomar el quilaje definitivo. De esa forma, hemos resuelto esa actividad práctica. Y para terminar el desarrollo de esta unidad número 3, vamos a indicar las siguientes conclusiones, ¿no? En primer lugar, los elementos horizontales que hemos indicado en esta unidad, ¿no? Como las vigas y las losas, estas transmiten la carga en cada nivel de entrepiso y lo derivan hacia los elementos verticales como las columnas y las placas en una edificación, ¿no? No olvidarse que hay partidas asociadas a estos elementos horizontales como el concreto, ¿no? Que se mide en metros cúbicos, el encofrado en metros cuadrados y el acero en kilos, ¿no? A esto hay que agregarle el hecho de que si tuviéramos losa aligerada también hay que incluirle la cantidad de ladrillos, ¿no? Como recurso de esa partida, ¿no? Tanto como mano de obra como material. Muy bien. En cuanto a los acabados, hay que recordar que estas permiten dar comodidad, funcionalidad y habitalidad, pues, a las... de ambientes diversos en una edificación, ¿no? Cuando hablamos de acabados en pisos, acabados en paredes, acabados en techos, normalmente el metrado se trabaja en metros cuadrados, ¿no? En cuanto a la carpintería, eso va a depender mucho del tipo de partida, ¿no? Si hablamos de escalera, probablemente, pues, sea un global, ¿no? De la estructura. Si hablamos de... de la... de la carpintería de madera, ¿no? Para puertas, ¿no? Ventanas, ahora hay que trabajar solamente en la unidad, ¿no? En la unidad de medida o de repente metros cuadrados, ¿no? De acuerdo al tipo de actividad.